Bueno, son dos temas que siempre hemos estado trabajando, ¿no? Uno es que, como bien saben, nos viene la fiesta del señor de Girón, que son seis semanas, inicia a mediados de octubre y termina casi en la última de noviembre. Viene mucha población, ustedes saben, viene de toda población que también hay algunos delincuentes que vienen. Entonces, eso hace que todas las instituciones responsables en el tema de seguridad nos hayamos vuelto a congregarnos para hacer mejor los planes en este tema. La otra es para, definitivamente, el municipio ya tiene el primer debate hecho la ordenanza del Consejo de Seguridad Ciudadana. Hemos resuelto con todas las instituciones para mejor atender y cuidar y proteger. Se ha pedido que los señores priostes, cada los dancieros y fiestas de alcaldes, nos ayuden con tres personas para que se unan a la policía y los agentes de apoyo para tener el personal suficiente para controlar los diferentes actos de procesiones religiosos, sociales y culturales que se realizan aquí en la ciudad y se realizan también en las comunidades. Por otro lado, también invitar a sí mismo a todos los priostes hacia los planes de contingencia y también ante las situaciones de muchos libadores que a veces tenemos en todo nuestro cantón, parte de la municipalidad se va a revisar todos los permisos de uso de suelo que estaban dados para tiendas y hay denuncias que están utilizándoles para cantinas. Se va a revisar todo eso para que con los informes que haga la Comisaría Nacional de Policía revisar todo ello. Yo creo que es urgente hacer las cosas bien, honrada y sanamente. Y también se ha instado al señor gobernador para que al señor jefe político se ha nombrado en la brevedad posible. He hablado también con el señor gobernador sobre este tema. Están haciendo todo lo posible para llenar esta vacante. Y además de eso, también se ha hablado que nos ayuden estos meses que nos vienen, que son fuertes de población acá que viene, que nos ayuden mejorando o dando más contingente policial y lo que es ojalá una patrulla más para poder controlar el orden en este tema. Y también, por otro lado, con las instituciones locales como son el juzgado, la fiscalía, la policía y los organismos como el cuerpo de bomberos y salud, para mayor resguardo de la ciudadanía se van a hacer todas las campañas de prevención. Esto ha sido en el fondo lo que hemos visto que es necesario coordinar para estos meses que vienen y cómo mejorar nuestras relaciones en tanto instituciones. Si nos hemos puesto, en algunos casos, 20 días, en otro caso, por ejemplo, para la ordenanza, un mes para la ordenanza de seguridad ciudadana, un mes para la gobernación, unos 20 días de respuesta y en un mes aspiramos a estar volviéndonos a reunir con toda la, digamos, la mesa de seguridad para retomar a ver cómo han evolucionado los compromisos y la sociedad, cómo está y los compromisos que tenemos con el municipio, la comisaría y todo ello. www.agiras.net.es El portal de Girón